hola bienvenidos a este vídeo hoy veremos cómo crear un acceso directo para activar o desactivar un puerto usb y por qué íbamos a querer eso bueno seguro que si has llegado hasta aquí tendrás tus motivos a mí ahora se me ocurre pues por ejemplo para nadie que conviva con usted le pueda copiar información de su ordenador o por lo menos extender el tiempo que necesite para hacerlo ya que tendría que saber qué ocurre y encontrar este programa que si bien no está protegido por contraseña siempre podemos esconderlo cambiarle el icono etcétera ustedes ya me entienden en mi caso uso este software para reiniciar cómodamente una unidad de almacenamiento que se me bloquea continuamente después digo cómo podéis tener esta pequeña herramienta gratuitamente primero vamos a ver cómo funciona y si le gusta se la descarga bien vamos a hacer la prueba con esta usb nos fijamos que la letra f ahora vamos a la ventana tenemos aquí la f significa que este es el usb que me interesa desactiva simplemente pulsamos con el botón derecho de ratón y vamos a ir a disable también podemos pulsar f6 y queda desactivada puedo desactivar el programa o sea cerrarlo con la tranquilidad de que el dispositivo de almacenamiento no va a aparecer está muy práctico el indicador de color rojo que nos indica que está desactivada esta unidad para volver a activar botón derecho y enable f7 y aparece si lo que quiere es crear un acceso directo para no tener que entrar al programa simplemente vamos a pulsar con el botón derecho y en el menú vamos a seleccionar crear acceso directo y podemos crear uno para activar uno para desactivar o podemos hacer si es el caso que como que contaba la chica antes que queremos reiniciar una unidad pues podemos crear un acceso directo para este dispositivo que desactive y active rápidamente la unidad pero vamos a crear un acceso directo para desactivar para que lo vean nos va a salir esta ventana le damos a que sí ahora vamos a ir al escritorio y aquí estaría voy a hacer doble clic ejecutar le damos a que sí y ahora directamente me puedo ir a mi pc o este equipo que ya no va a estar la unidad de almacenamiento conectado al puerto usb bueno aclarar que no estamos desactivando la unidad de almacenamiento estamos desactivando el puerto usb y también quería avisar de que puede ser como es en mi caso que si tenemos lo que es un multiplicador de puertos usb un hub os puede ocurrir que se desactiven todos los puertos al mismo tiempo desea el programa es portable lo tienen que ejecutar como administrador está pulsando con el botón derecho del ratón y luego ejecutar como administrador para tan solo 191 kilobytes lo podemos descargar de esta página dejaré el enlace en la descripción del vídeo bajamos hay muchísimas versiones hay que bajar mucho aquí tenemos unas cuantas instrucciones en inglés bajando bajando llegamos aquí tenemos la versión de 64 que será la que seguramente tenga usted porque casi todo el mundo tiene 64 luego hay aquí para ponerlo en español voy a aprovechar para para hacerlo a ver si funciona spanish aquí porque la otra de 2018 2020 bueno decir que se descarga el programa solo es este es un si simplemente el botón derecho y extraer todo y os va a quedar esta carpeta voy a extraer el idioma español y este archivo que queda creo que lo tengo que copiar a la carpeta del programa principal cortar esta es la carpeta ya lo tengo ahí vamos a ver si funciona hay que ejecutarlo siempre con el botón derecho ejecuta como han estado ahora sí crea acceso en escritorio desconecta con esta bueno pues nada más muchísimas gracias por la visita un saludo y buen día